No tenemos agua, de verdad que no sabemos qué pasó hasta el día, la alcaldesa no hace ningún tipo de movimiento por solucionarnos estos problemas, que se madruga, se duerme, de día a noche, todo el día es esta problemática con el agua, en toda la comunidad, guillén, tamborito, los cocos, los abejos, todo eso. Desde las 12 de la noche, porque a mí me ha tocado venirme a las 11 y dura hasta las 3, 4 de la mañana cargando agua, así toda la noche, estoy todo el día, hasta las 24 de la mañana cargando agua, no nada más eso, sino las culacas, todo eso, porque para poder llenar tenemos que pasar de Cuba por ese culacero y todas esas cosas. Tengo 84 años, yo tengo casi un año que no le llega agua, agarraba agua por la tubería, tengo mi bomba, tengo la tubería igual, pero no llega agua allá, entonces ese es el tiempo que tengo, y yo estoy enfermo, soy operado de la columna, tengo 35 años que operaron de la columna, y vea que tengo que venir a buscar agua acá, vivo con mi esposa, ya los hijos se casaron, vivimos los dos solos, tenemos su casa, tengo que madrugar a las 3, 4 de la mañana a venir a buscar agua acá. Tenemos una problemática muy fuerte con el problema del agua, necesitamos que nos ayuden, por favor. Hablo por todos los sectores también.